Bueno, esta sección de chismes y cotilleos parece ser que está teniendo su auge. A la gente cotilleo y chisme le interesa. He hecho reportajes de Hospital de Orbeo, Justas, de fiestas, tradiciones populares, pendones, recorridos, procesiones, etc. San Jorge el dragón, la trucha, que han tenido mucho menos éxito. Pero bueno, y más leo más caro, porque ir y desplazarte y hacer cosas así cuesta. Bueno, pues hoy voy a hablar del compañero del otro periódico local al que he criticado alguna vez. Que, por cierto, hablando de las coplas, de la sardina, de carnaval, del miércoles de ceniza, etc. Hubo uno que creo que fue en uno de sus poemas magníficos, alguien que no se atrevió a dar la cara, que yo quería que cerrase el adelanto y ya estoy casi muerto. Un verso esto de la copla de la sardina. A ver, yo nunca he querido que cierre el adelanto. El adelanto, de hecho, fue el primer periódico donde publiqué yo cosas. Con 16, 17 años, no sé si alguno menos, o 15, 14, habría que verlo. Yo creo que tengo desde 1992, 93 cosas publicadas en el adelanto. Mis primeras pinitos prácticas antes de acabar la carrera de periodismo las hice en el adelanto. El adelanto siempre lo he respetado. Siempre que venía a la bañeza de Bilbao, porque yo estuve estudiando y trabajando, y no vine aquí hasta los 25 años, venía de vacaciones, Semana Santa, etc. Pero no vivía aquí, porque mi padre emigró a Bilbao a no trabajar en el campo, aunque mi padre es de aquí. Y, pues, yo siempre compraba el adelanto en Gráficas Nino. El adelanto, y me iba por una rosca grande que vendían en Conrado. O sea que yo, y además, algún día dije aquí, el refrán este que nos dedicaban a, en Castro Calvón, cada casa de un ladrón, o a los de la balduerna, el que no embiste, encuerna, estas cosas que doy yo por la bañeza. Sin embargo, en mi casa siempre se dijo, qué alegría, qué belleza, la bañeza. O sea, para los que digan que critico yo, mi ciudad. Porque para mí, la bañeza era mi ciudad. Y siempre la he tenido en el corazón. De hecho, podéis leer, con Emilio de la Mata me parece que escribí yo en el, no sé si era el libro de carnaval o de fiestas, una página comentando estas historias, lo que sentía por la bañeza. O sea que está ahí escrito. Si se guarda, también fui jugular de la musa, con el presidente del Grupo Salsa, el señor Blanco, José Blanco, presidente de la Peña del Real Madrid. O sea, que yo he querido siempre la bañeza, he admirado el adelanto, siempre he admirado que una ciudad pudiera mantener un periódico. El periódico, el adelanto, siempre estuvo suscrito en mi casa. Y yo con Rafa me llevo bien, me he llevado bien. Bueno, hemos tenido alguna, yo que sé, alguna diferencia en algún momento puntual. Me ha editado mi libro. Gráficas Niño me ha impreso. El especial número mil, me lo edito él y algún otro periódico especial. Fiestas, no puedo imprimirlos. La bañeza hoy es un invento, es un invento originalísimo. Vamos, tendría que tener el premio, no sé, el mejor invento del año. O sea, el que dijo la bobada de que casi estoy muerto y cerrado, la bañeza hoy es un periódico que nació haciéndose en fotocopias en copychip. O sea, es un periódico que haga 50, podía hacer 50 a 100. Y ya sobrevivía haciendo 50. Creo que la primera semana hice 100 o 150 de prueba y se vendieron más. Se vendieron 400. Y no lo conocía nadie. O sea que, mientras que en imprenta tenías que hacer una tirada mínima de 500. O sea, pero yo podía hacer 5, 10, 20, 400 o 1000, como he hecho más de una vez, ¿no? Para el tonto gilipollas que dijo que casi quería cerrar el adelanto. Yo además he tenido siempre gran respeto por mis compañeros de prensa. Cosa que viceversa no ha sido yo. Me acuerdo cuando tuve el problema con el concejal de mi pueblo, que tenía una discoteca móvil en la que actuaba él, que no aparecieron cuentas de contabilidad. No sé si funcionaba en negro o en B. Bueno, no lo sé, no se supo, porque él desapareció. No encontré facturas. Pedí incluso facturas al concejal de fiestas de la bañeza porque se la contrató a esa discoteca móvil en la bañeza en carnavales. No había factura. Compuntó con el negocio de su hermano. Bueno, tema aparte, cuando tuve ese problema, que me pusieron una denuncia falsa calumniándome, diciendo que lo que publicaba, ya calaba la bañeza, que era falso, de toda falsedad, porque hay gente que piensa que publico mentiras, cuando esperé que por lo menos los compañeros de prensa me apoyasen porque ese era un escándalo, como muchos que he publicado yo en la bañeza, o sea, en la bañeza he publicado sensacionalismo, se puede decir, algunos me han tachado de ser sensacionalista, pero he publicado escándalos que en Washington o en cualquier sitio, pero la bañeza no es Washington, hubiesen tenido allí auge. O sea, me acuerdo en Estados Unidos el escándalo que el Chicago Tribune, me parece, no sé cuál fue, o el caso de este de la pederastia de la iglesia, que destaparon aquí, me acuerdo yo que hablé de HP con Sotana y me pusieron a mí a caer del burro. O sea, yo, por defender a los niños, hubo una mujer, no voy a decir de qué negocio es, un cercano a la plaza mayor, y ya no está, que me dijo que, bueno, le dije, pero imagínate que tú violan a tu hijo, o a tu hijo, a tu nieto, que va de monaguillo, que va a catequesis y abusan, que ella lo el cura, ella respetaba al cura, o sea, yo no sé si me expliqué va bien, porque como soy a desperger, la gente no me entiende, pero yo creo que criticar la pederastia de la iglesia está bien. Y de hecho, fuera de la ciudad, aquel artículo de HP con Sotana, me lo aplaudieron, menos en la bañeza que me lo criticaron, porque criticaba a la iglesia, yo no criticaba a la iglesia, yo criticaba que hubiera curas que abusaban sexualmente de niños, si a alguien le parece bien que se abuse sexualmente de niños, que siga defendiendo a quien lo hace, pero yo lo critiqué. Bueno, luego viste lo que pasó en el seminario. Bueno, lo que os iba a decir, que me enrollo y hablo de otros temas, yo con el adelanto siempre me he llevado bien, con mis compañeros de prensa también, he defendido a muchos compañeros de prensa, sin que ellos lo sepan, por ejemplo, a Pedro J. de Abajo y Bañeza, le he defendido en varias ocasiones, pero dos muy grandes. Una, en el ayuntamiento, porque le criticaban, le llamaban bombillo, le llamaban despectivo, Pitagorín, etc. Yo he oído comentarios despectivos por ese chaval y tuvo críticas. Una vez se metió un, no sé, con mi primo, el del teatro, y otra vez en el ayuntamiento. No me gustó, no sé si estaba Tomás Gallego en aquel entonces concejal, pero sé que estaba Palazuelo, que publicó en la crónica algo, pues, de que habían quemado unos contenedores en carnavales, en la Bañeza, y lo sacó en el mundo, porque la crónica, el mundo, etc., estuvieron juntos, me parece que era en el mundo, o la crónica ya de León, porque él ha colaborado en la crónica. Y le pusieron a quedar de un burro que como publicaba esto, al año siguiente, en solidaridad y compañerismo, con ese compañero, que era criticado por publicar una verdad, porque habían quemado esos contenedores y había pasado esas cosas, publiqué yo a toda plana, una foto grande, el resultado, pues, yo encontré la plaza mayor tras el botellón de carnaval. No gustó nada al concejal o concejala de fiestas, no sé quién estaba en aquel entonces ya, que pusiese aquella foto grande, o está criticando la noche bruja, el botellón. Noche bruja, que por cierto, durante, que cumplió yo 25 años, con Ana Gemma Quesada, y luego, pues, ha degenerado en, en esta cosa que tenemos ahora, que son, bien los chavales de fuera con bolsas del, no me acuerdo cómo se llama, en un supermercado, el Freud, que en la bañeza no existe, o sea, vale, no compras a los locales, no bebes en los pubs de la ciudad, pero es que ni siquiera, no se gastan ni los supermercados que tenemos aquí, que traen del Freud, que está en el león, las bolsas cargadas de botellones para mamarse la noche bruja, nos lleven a la plaza mayor de mierda, y eso es el disfrute del gran carnaval, que la noche bruja era una noche auténtica, de ir de pubs, disfrazado, en la que todos nos lo pasábamos bien, porque yo estuve de joven, disfrazado, y disfrutando el ambiente de las noches de brujas auténticas. Bueno, pues cuando tuve ese problema, el resto de compañeros no me apoyaron, cuando comenté que tuve, fui amenazado por una persona, o sea, imagínate el nivel de la gente que tenemos, no toda, pero una persona que cultivaba marihuana, se recibió a meterse conmigo, y le dije, oye, que me vas a denunciar tú a mí, porque no sé qué, que le sentó mal, y dijo que me llevaba a la Guardia Civil, pero dije, coño, yo no me he metido contigo, tienes 25 plantas, 27 plantas de marihuana en esa finca, y no te he dicho nada, por mirar, y esto lo puse en conocimiento de, y luego, era muy costoso, ¿no? Los compañeros de prensa también pasaron de mí, cuando tuve el problema de la discoteca móvil, que me llamó el DJ, y el concejal al lado, el del PSOE, de fiestas, violador y pederasta, violador de niños, tampoco, mandé el artículo a todos los medios de comunicación, para que lo publicasen, me contestó una chica del diario León, carnero, me parece que se ha pillado, pero luego no publicó nada, o sea, me he sentido solo y desamparado, por todos los compañeros de profesión, cuando yo siempre les he apoyado, a Pedro, no sé qué pasó, qué problema tuvo con mi primo del teatro, y al año siguiente salí yo para defenderle a él, y critiqué, pues, lo de los monólogos, fue, le expuse, le puse a caer de un burro, a ver, gracias, primo mío, primo quinto, me parece que somos, no sé si tercero, quinto, tercero, su padre, mi padre, y nosotros ya quintos, me parece, y le hice, o sea, yo a Garci, le hice una entrevista cuando empezó a trabajar de electricista, en vez de estar agradecido cuando llego al teatro, y le critiqué aquello, me puso a parir en los monólogos, convenció a esos que traía a los monólogistas, para que me pusieran verde en el escenario, y se metieran conmigo, o sea, fíjate que gracia, que simpática es la gente de la mañana, o sea, tú haces un reportaje, una entrevista, y le criticas a uno, pues, tras X años, a ver, a mí lo de los monólogos, cuando lo organizaron, no sé si empezaron los tranquilos, un grupo de carnavaleros, haciéndolo, me acuerdo yo de ir a verlos en el latino, una noche, luego ya pues, esto llegó al teatro, y se hizo en el teatro, y ya pues, pero, la idea fue de un grupo de carnaval, de traer los monologuistas, y estaba muy bien, y bueno, García lo hizo fantástico, a mí me maravilló el espectáculo que montó en el teatro, lo que pasa es que durante varios años, pues, y hubo, llegó un momento, pues, que tenía poca imaginación, y que se repetía mucho lo de los años, que por cierto, el año siguiente, al que le critiqué, lo hizo mejor, o sea, se cogió las pilas, y se lo curró, y era un espectáculo que estaba muy bien, que por cierto, pagaron a no sé cuantos, quién, no sé cuántos euros, por grabarlo, y a mí no me lo dejaron grabar, esta es otra discriminación, a raíz de eso, luego me echaron del teatro, en un acto de carnaval, el concejal de fiestas, no, o sea, en un acto público, de la musa, o sea, el ayuntamiento, en el teatro, que es del ayuntamiento, viene a mí un señor privado, y me ha echado un camerino, ejerciendo yo de prensa, le pedí ayuda a Palazulo, y Palazulo no, me ayudó, ni, quién estaba el, el concejal de fiestas, el del bohemia, me parece que era, o sea, menudos, toda la puta vida, defendiendo que yo hable, de Palazulo, que era, el mejor alcalde, y que la bañeza perdía, el mejor alcalde, cuando le hicieron aquella moción de censura a Cerda, y le echaron, cuando UPL, Sevilla, etcétera, y volvió a entrar el PP, pues echaron a Fernández Calvo, y entró a Emilio de la Mata, cuando aquí el lío de concejales, pues, cuando aquello, salí yo por él, me mojé, dije que la bañeza perdía a un gran alcalde, y luego cuando me echaron de los camerinos, con el langui, no dijo nadie ni mu en defensa mía, estaba hablando de, del adelanto autista, el artista, antes de que tuviera el adelanto, le hice yo varias entrevistas, me agradeció, incluso, me alegro que me hagas esta pregunta, me dijo en una, yo le publiqué por Serano, o sea, le publiqué varias entrevistas, porque cuando él tenía un grupo musical, etcétera, de música folk tradicional, le hice entrevistas en mi periódico, me lo agradeció, no te voy a decir, bueno, cuando empezamos con el periódico, él y yo, bien, o sea, nos regalábamos, yo a él mi periódico, cada semana, él me regalaba el adelanto, etcétera, pero a mí me pareció un, gesto traidor, y asqueroso, el que me denunci, bueno, que me denunciase no, yo le regalaba a él el periódico, y él utilizó el periódico que le regalaba yo a él, se lo entregó a la Guardia Civil, para que la Guardia Civil, no sé quién, el teniente creo que fue, me denunciasen a mí, por hacer yo un favor a la Guardia Civil, que esta tiene tela, entre los bomberos no se pisa la manguera, pues, hubo un periódico que se agotó en la ciudad, no lo pudieron conseguir, había una foto que tapé la cabeza, la cara, la cabeza de los agentes de la Guardia Civil, para que no se viera, que tenían, que no tenían la visera, porque el teniente les iba a poner, pues, una falta, por hacerles un favor a dos agentes, o sea, por hacerles un favor yo a dos agentes, que eran amigos míos, me pusieron una denuncia judicial, con la prueba del periódico que regalé yo al adelanto, que le regalaba cada semana, tenía la etiqueta puesta, el adelanto bañezano, pegada, y me pusieron una denuncia a mí, que no terminó en nada, porque, que yo ahí siempre he pensado que había una persona tercera detrás, que quería denostarme a mí la reputación, que hizo, no sé si fue, es que hubo una persona que me representó como abogado, que creo que, en vez de defenderme, creo que buscó casos para, o hacer cosas para imputarme, porque como le parecía raro, tonto loco, gilipollas, pues se metió conmigo, muy solidario la persona, muy abierta, muy, o sea, ayudamos a los demás, somos muy, pero como piensas diferente, o yo qué sé, o me criticaste, es algo, cuando estaba yo de, y me sentó mal, te la guardo, y te jodo, y entonces, no me defendió, o sea, yo quería llegar a un acuerdo con el concejal de fiestas de mi pueblo, cuando me denunció, me puso la denuncia a balsam, y en vez de dialogar con él, me obligó a ir a juicio, no quiso dialogar, y yo le pedí, intermedia, porque yo sabía que había un delito de prevaricación, y él también, y que íbamos a meter a ese concejal, amigo mío, que le ponía una denuncia, para achantarme, para que, para que rectificara, que podía haber mandado su versión, y se le hubiese puesto en rectificaciones, y ya está, la semana siguiente se hubiese olvidado el tema, me pusieron una denuncia falsa, y fui al juzgado de la bañeza, con una denuncia falsa, diciendo que mi periódico publicaba algo falso, de toda falsedad, como que él había actuado, había fotos, fotos, vídeos, de que él, esa DJ actuando en una discoteca móvil, tengo los vídeos, aunque borraron todo, de todas las páginas web, desapareció esa discoteca móvil, tengo vídeos guardados, y fotos, y las presenté ante el juzgado, no puedes negar, que tú tenías una discoteca móvil, y que eras DJ en la discoteca móvil, porque, hay fotos, y hay vídeos, aunque los borrases todos los demás, los tengo yo, no puedes decir, que es falso de toda falsedad, porque te vio todo el pueblo, y además podía, joder, un pueblo de mil habitantes, podía llevar a seis testigos, que dijera, que te vieron a ti, o al grupo de música de tu hermano, que por eso me denunció, que era falso de toda falsedad, y que le injuriaba, y le calumniaba, o sea, por decir la verdad, en el periódico, me denunciaron, he ido al juzgado por decir la verdad, esto no ocurre en ningún país del mundo, bueno, igual en Corea del Norte, sí, no, pero, en una democracia como, bueno, democracia, pues fui al juzgado primero, por la denuncia del, claro, cuando llegué al juzgado, por la denuncia del, presuntamente, del teniente de la Guardia Civil, por hacer, o sea, me ponen una denuncia judicial, por hacer un favor a dos agentes, desde entonces, pues tengo un poco de, al benemérito cuerpo, porque, eh, eso, tú denuncias a una persona, buena, autista, que, es que, si yo llamo HP a la Guardia Civil, me parece estupendo, que me lleves, pero, era por hacer un favor a dos agentes, o sea, me llevaron al juzgado, la Guardia Civil, un teniente, por hacer un favor a dos de sus agentes, o sea, tú haces un favor, y el teniente, en vez de darte las gracias, te denuncia, y me llevó a los tribunales, aunque aquella causa se archivó, o luego se retiraron, o sea, hay que ser malo, bicho, mala persona, para denunciar a una persona que te ha hecho un favor, y hay que ser malo, bicho, y mala persona, de poner una denuncia falsa para salvarte el culo, y decir, que yo miento, calumnia, injuria, atentado contra mi honor, cuando hay cien mil pruebas que muestran, desde los carteles de las fiestas, que la discoteca móvil X, y el grupo de música X, actuaban a las fiestas del pueblo X, durante X años seguidos, 6, 8, 10, altos, luego 10 no han sido seguidos, pero creo que son 10 actuaciones, mientras él está de concejal, se contrataba a su hermano, yo voy, pido asesoramiento, un abogado, que luego me dice, representarme a mí, dice que ve un delito, de prevaricación, yo no publico nunca que hay un delito, pero publico que, este contrataba a este, y se contrataba a sí mismo, en cualquier sitio un escándalo, la prensa de León, nunca me, mis compañeros, nunca me apoyaron, y, el marrón me lo comí yo, luego, el juicio se ganó, lo gané, yo, aquí, en la bañeza, y en la audiencia provincial, porque lo recurrieron, les investigaron a ellos, por el delito de prevaricación, la juez veía delito, lo veía mi abogado, la juez también lo vio, luego no sé si lo archivaron, pero que quedó, de malo fui yo, o sea, quedé yo de malo, porque dijeron que yo, que publicaba, una verdad obvia, todo el mundo vio, a esa discoteca móvil, y a ese grupo de música, actuaron, es que eso era innegable, y todo el mundo sabe, que pariente de él, ha hecho trabajos para, el ayuntamiento, que lo quisieran investigar, que lo taparan, que lo archivaran, eso no lo sé, pero yo publiqué la verdad, y me han, me han dejado, a mí me han calumniado, la bañeza me han dejado de falso, y de mentiroso, por publicar yo las verdades, y luego todavía, y esto lo mantuve en secreto, hubo alguien que me dijo por Facebook, que estaba metido, en líos yo, que nadie me quería, que estaba, todos los días en el juzgado, y que incluso, el alcalde y el concejal, de mi pueblo, me habían denunciado, si yo no lo dije, porque hasta que no hubo sentencia firme, no publiqué nada, de que me habían denunciado, yo podía haber dicho, me han denunciado, me han puesto un anuncio falsa, me están amenazando, me están, bueno, ya visteis, me han puesto una discoteca móvil, cada año, desde que perdieron el juicio, me ponen una discoteca móvil, sabiendo que soy autista, claro, delito odio, en frente de mi casa, hasta las cinco y media de la madrugada, para perturbarme, o sea, es que esto, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de España, menos la comarca que tenemos, vendría la Guardia Civil, o la Fiscalía, y les detendría, pero aquí no, aquí puede hacer, uno, cualquier venganza, y cacicada, y encima es que, me pusieron a mí, de malo, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.